Y bueno, estamos aquí en el Edén. ¿Qué se puede decir? ¿Qué más podemos pedir? Miren. Es el Edén esto. Es que me quiero morir. Me quiero morir por el olor, la fragancia. ¡Guau! ¡Qué maravilloso! ¡Guau! ¡Cómo Dios nos puede dar todas estas cosas! Y el hombre, por supuesto. El hombre con su trabajo. Amo. Amo esto. ¡Guau! Esto es vida. Yo creo que Dios me ha dado la oportunidad de seguir viviendo para poder disfrutar de todas estas cosas. Todo cambio es hermoso. Todo cambio es maravilloso. ¡Guau! ¡Oh! Acaricia mi cuerpo. Las abejas polinizando. ¡Qué miel tan rica que vamos a disfrutar! Y aquí tenemos estas que son blancas. A que no es un Edén esto. A que no desearíamos cualquiera estar aquí. ¡Guau! Me muero. Me muero. Pues bueno, dejo esto con mucho cariño, con mucho amor, con mucho positivismo. A que sigamos luchando. Sigamos viviendo la vida. Mira, aquí tenemos la mariposita. Viviendo la vida. Y no descaigamos nunca. Porque la fortaleza, la fortaleza de Dios, mira, son almendras. ¡Guau! Esto llego a casa y los voy a comer. ¡Qué ricos! Luchemos por lo que queremos. Luchemos por nuestros propósitos. Sabemos que nada es fácil en la vida. Mira, mira, estas abejitas. Trabajan, trabajan para polinizar. Es un ejemplo de trabajo en comunidad. Mira. Gracias a ellos podemos tener todas estas cosas en nuestro mundo, en nuestro universo. Y pues bueno, aprovechémoslos, disfrutémoslos y cuidemos. Cuidemos nuestro mundo, que todo, lo tenemos todo. Pero lamentablemente es que somos tan necios. Mire. Mi madre siempre dijo, aprendamos de los animales y de las plantas. Observemos cómo ellos se comportan y cómo ellos trabajan. Y eso es verdad. Pues bueno. Los quiero mucho. Gracias por estar conmigo siempre. Diós. Gracias. Gracias.